Cumanayagua es el primer municipio que inicia con el proceso. Los siete centros del territorio estarán inmersos en debates para mejorar la vida de la organización. Fue el IPBC Carlos Roloff por donde comenzaron. Allí expusieron planteamientos ante la brigada que van desde la vida en el centro hasta mejoras para el estudio. Yo quisiera entrar a la biblioteca para saber qué hay en la biblioteca, para conocer libros nuevos en la biblioteca. Y claramente también quisiera que vinieran algunas veces las librerías para venir a comprar libros. Porque es lo mismo claramente, yo tengo que estar en la biblioteca, en la biblioteca sí tengo que estar en la biblioteca y no me gustaría que sea el libro mío. Aquí aún tengo preferencia por una universidad de Habana, pero tal vez se esté perdiendo algo mejor en la Universidad de Vía Clara dependiendo de la carrera que quiera estudiar. O sea, es que antes de nosotros estudiarla con 12, que nos den un breve resumen o alguna reseña, no sé, sobre las universidades que tenemos posibilidades de ir, que tendremos mayor preparación y que nos sintamos bien ahí porque, por ejemplo, tal vez una carrera se estudia mejor en una universidad que en otra. Nos deberían dar más tiempo para concursar, para prepararnos para los concursos provinciales y nacionales. Que si lo que caracteriza en sí a los IBC es los resultados de los concursos, el año pasado pasamos del octavo lugar al quinto lugar, que este año nos deben dar más tiempo para concursar porque estamos en desventaja con otras provincias. Por ejemplo, Santa Clara. Santa Clara tiene un mes completo para concursar, nosotros nada más tenemos una semana. Y a vista clara vamos a tener menos preparación con que ellos. Quisieron que pudieran venir mayor cantidad de profesores, más especializados, prepararnos para poder, tanto en concurso como en día a día en el aula, por la enseñanza de que tuviéramos mayores profesores, más cantidad, porque últimamente ya el claustro tiene varios, tiene gran experiencia, pero hay que tener también las nuevas generaciones. Algunas opiniones se recibieron respuesta en la propia asamblea, aspecto que también caracteriza el proceso. En lo adelante la provincia estará inmersa en la realización de las reuniones. Este proceso asambleal es parte de la segunda asamblea nacional que realiza nuestra organización. Empezaremos, estamos ya empezando con las asambleas especiales a nivel de grupo, que estarán sesionando hasta el 27 de este mes, ya después estarán sesionando las otras asambleas a los otros niveles. En este proceso asambleario los estudiantes de nuestra provincia tienen esa actitud, tienen la iniciativa de darle esas ideas creativas. Serán cinco días para además seleccionar a quienes se los representarán en las asambleas municipales, provinciales, y las que agrupe a todos los jóvenes del país. Guillermo Martínez López, Notizurro. Están conscientes de nuestro deber.